Hola mis queridos niños y niñas del medio mayor, soy la tía Karen y esperando que se encuentre muy bien de salud en sus casas y junto a su familia, los invito a ver nuestra guía. ¡Acompáñenme! La meta de aprendizaje de hoy es escuchar y comprender el cuento. Palabras claves, comprender, escuchar, responder. Para iniciar la actividad te invito a escuchar nuevamente el cuento El Trapito Feliz junto a tu familia. Ahora vamos a contestar las preguntas de inicio. ¿Recuerdas las cosas a las que tenía miedo Lucy, arañas y sombras oscuras? Coloca tu respuesta en el rectángulo azul. ¿Qué hizo Pablo cuando derrotó al dragón? Coloca nuevamente tu respuesta en el rectángulo. Observa a Lucy y Pablo. Encierra en un círculo el objeto que tienen en común. Un chupete, un dulce, un guante o un trapito. Ya que han descansado, vamos a volver a trabajar en la guía. Marca con una cruz la alternativa correcta. ¿Qué hizo Lucy cuando su papá le quitó el trapito y lo botó a la basura? ¿Se alegró mucho? ¿Se compró una frazada? ¿Lo recuperó? O sea, lo sacó de la basura. ¡Muy bien! ¡Felicitaciones! ¿Qué le respondió Pablo a su tío cuando le dijo que su trapito era una frazada pegajosa? Pablo le dijo, no es una frazada pegajosa, es una armadura. Pablo le dijo que era un trapo viejo. Pablo le dijo que era un cohete. Marca tu respuesta. Vamos con las preguntas de cierre. ¿Qué ayudó a Lucy a sentirse segura? Coloca tu respuesta. ¿Por qué Pablo le puso a su trapito, trapito feliz? Hemos terminado, mis queridos niños. Les envío un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!